Buenas noches, esto es Informe 420, soy Benito Díaz, yo Arnau Alcaide y este es nuestro primero programa. Vamos a empezar esta serie de programas que se van a llamar Informe 420, lo vamos a hacer los periodistas canábicos de Nuevo Cannabis, que es el medio que va a iniciarse en breve, con los compañeros de Marihuana Televisión que nos producen. Empecemos primero con un breve sumario de la información que os vamos a exponer hoy. En primer lugar tenemos una proposición de ley del cáñamo. Benin, ¿qué partidos la proponían? Pues sí, la proposición sobre el cáñamo viene por una serie de partidos que ya han estado ahí apoyando otras iniciativas al respecto del cannabis, de la regulación del cannabis, como son Unidad Podemos, Esquerra Republicana y H. Bildu. En grosso modo, lo más importante es que se pide la regulación integral del cannabis, se pide a la EMS conforme con la regulación, la jurisprudencia europea, que indica que el CBD debe poder comerciarse. Se establece un límite del 1% de THC para los cultivos que sería superior al de la Unión Europea y se catalogarían como hierbas para fumar. Esto sería lo principal por esa noticia. Después, ¿qué más tenemos para este primer episodio, este primer programa? El Epidiolex y su cambio de propiedad, ¿no Arnaud? Sí, también hablaremos del medicamento Epidiolex que da de GV Pharmaceuticals, que ha pasado a Mar Pharmaceuticals, que es la filial española de GV Pharmaceuticals y que compone su medicamento con más facturación, ¿no? No es que sea el más vendido en unidades, sino el que más dinero reporta. Vaya, no es de extrañar que el Epidiolex esté dando dinero. A continuación hablaremos de las máquinas expendedoras de cannabis que han sido incautadas en la Comunidad de Madrid, que han sido, pues, 40 máquinas expendedoras. La empresa dice que son máquinas de CBD, pero ciertos equipos de la policía lo han relatado de una forma muy distinta a medios de comunicación locales. Ya has perdido, pero la noticia te ha pillado. Sí, sí, ha sido un poco complejo, la verdad. Bueno, después de eso vamos a hablar de la regulación de las asociaciones en Malta. ¿Es así, Arnaud? Efectivamente, efectivamente. Ha habido novedades desde que se destituyese a la antigua responsable de la autoridad del cannabis de Malta para la regulación. La responsable a la que entrevistamos, Mariela Dimec, salió entre el miedo del activismo a que la regulación se pudiese torcer y fuese por cauces comerciales y su sustituto, ex de Caritas, levantaba alguna sospecha de que no fuese a ir por ese camino. Pero de momento ya hay reglamento de salida para las asociaciones y contempla una reducción de los precios de la licencia que se demandó por el activismo. Está muy interesante ese tema porque son gente que en realidad nos mira a España a la hora de llevar a cabo estas regulaciones. Entonces, después de este tema vamos a tratar el encuentro entre asociaciones canábicas de toda España, que se dio lugar la semana pasada en la localidad de Simancas, en Castilla y León. Sí, sí. Tuve la fortuna de que me invitaran y de asistir un día. Y allí pude hablar con los responsables de la OVA, que es el club que lo organiza, y de las actividades que se llevaron ahí a cabo y un poco hablar con la gente que se dio cita en este evento tan canábico. Perfecto, perfecto. No sé si nos quedaba quizás alguna novedad con la regulación en Alemania que no hayamos comentado. ¿Alguna actualización por ahí? O este lo dejamos para el próximo episodio. Creo que eso merece la pena esperar un poco porque se están moviendo las cosas en Alemania y parece que no como nosotros quisiéramos. Bueno, como se estaba esperando de que esto fuera así. A ver, se está moviendo para otro lado que no... Vamos a esperar algo confirmado entonces. Sí, vamos a esperar a confirmar esto. Pues hasta aquí con el sumario. Vamos a lanzarnos un poco con esta proposición del cáñamo. Bueno, destacamos que no la firma el PNV, pero Benny sí que ha tenido acceso a una petición del PNV. ¿Cómo ha sido? Sí, una petición del PNV, una pregunta en sede parlamentaria para recordar el asunto del cannabis de uso terapéutico que todavía a estas alturas no se ha regulado, seis meses después de la propuesta y de haber escuchado todas las aportaciones que hicieron los ponentes en sede parlamentaria delante de los grupos políticos y a los cuales se les interpeló, pues se llevó a cabo todo este proceso para llegar a algún sitio y todavía no se ha llegado a ningún sitio. Y esto es un poco lo que está reclamando... Había seis meses de tiempo y ya han pasado. Correcto. Pues hasta aquí el sumario y vamos con esta propuesta de regulación que firman el resto de grupos que junto al PNV venían apoyando tanto la regulación medicinal como con las conversaciones del cannabis, como en alguna posición diferente en este caso quizás del PNV que no ha firmado. Entonces, con las entidades firmantes Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, la propuesta principal se centra en los ejes de pedir la regulación integral del cannabis como punto número uno. Este es muy clave porque a partir de él se va a desplegar la particularidad del cáñamo, pero se pide la regulación integral del cannabis con objeto de dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo. O sea, se va a entender que por esta excepcionalidad que se le está dando constantemente al cannabis es muy difícil introducir el cáñamo en una situación agrícola normal. Al final a lo que va a aspirar vamos a ver la propuesta. La propuesta le va a pedir a la AMS, la Agencia Española del Medicamento, que finalmente es responsable del texto legal que define las condiciones de producción posibles de la planta, que se acoja a la sentencia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Justicia del 2020, en la que se dijo que no se podía limitar por parte de los Estados miembros el CBE. De hecho se hizo así, ¿no? O sea, realmente Europa ya ha dicho que sí es legal. Entonces lo que está pasando es que la legislación en España no se puede sobreponer a la legislación europea. Está supeditada ella. Efectivamente, efectivamente. Aunque es verdad que no está esclarecida la legalidad del alimento, sí que está esclarecida la legalidad del comercio. Entonces, cierto es que se vende todavía el CBD como hierba aromática, producto aromático, no para el consumo, sobre todo la flor en este caso, pero sí que se garantiza la libertad comercial. Entonces, efectivamente, aquí ya hay un tema de supeditarse a la normativa europea, que está por desarrollarse, pero la jurisprudencia ya ha interpretado que la normativa permite el comercio de CBD. Entonces, realmente lo que está pasando aquí es que hay una especie de cuello de botella o un bloqueo por parte de las autoridades en España o algo así. Efectivamente, efectivamente. En España se define como droga cualquier derivado de una planta de cannabis, como el cáñamo es una cannabis, cualquier derivado de la planta que no sea estrictamente su fibra para uso industrial, se considera droga. Es una interpretación muy restrictiva, que no tiene cabida ya en la jurisprudencia europea. Le decimos que no es ley todavía en Europa la totalidad de la legalidad del cáñamo, pero sí que se ha indicado judicialmente en este sentido, la diferencia entre la ley y la jurisprudencia. Incluso la Comisión Europea hizo una declaración política posterior a esta sentencia tan importante, destacando la relevancia que esto iba a tener, que dijo el famoso It's Food, No Drug, que básicamente es comida, no alimento, y a partir de ahí se abría la puerta, o sea, es comida, no droga, perdón, y a partir de ahí se abría la puerta a la consideración de nuevo alimento y tal, que ya tenía otros requisitos legales y demás. Pero claro, sí, hay un tema de supeditación, supeditación a toda esta jurisprudencia europea que se ha sucedido y que destaca en su preámbulo la propuesta. Porque la propuesta estaba empezando por las peticiones, pero va a recoger un preámbulo muy amplio en el que nos va a explicar esta situación que venimos arrastrando del CBD, que estoy contando yo mismo, o sea, va a hablar de la sentencia, y va a hablar de la declaración de la Comisión Europea, y va a hablar del encaje normativo europeo, la necesidad de ir estandarizando y demás. ¿Cómo debe ser este cannabis para encajar en la legislación europea? ¿Cuál es la concentración de principio activo, digamos, psicotrópico que tiene este cannabis? Es que creo que las personas que nos están viendo, creo que deberían saber cómo es lo que se permite, ¿no? O sea, ¿por qué no es droga esto que están vendiendo? Efectivamente, deriva de la planta de cáñamo que la legal solo desarrollaría, porque sí que es verdad que a partir de aquí van a entrar toda una serie de características, hasta unas cantidades legales de actualmente 0,3% de THC que se había subido para este año. Esto aquí quedaría cambiado en el punto 3 de la propuesta, en el que se dice que para España sería un 1% de THC, pero va en consonancia con peticiones históricas de industria y cultivadores, para el final el mercado está más bien controlado por la industria. La planta rica en cannabinoides tiene que poder desarrollar un porcentaje más elevado de THC, respecto a variedades más espigadas, más dirigidas a la fibra. Claro, entiendo. Y se recoge esta posibilidad con el 1%, que ya reguló, por ejemplo, Ecuador en su momento, con una de las mejores regulaciones del cáñamo por sus posibilidades agrícolas hasta el 1%. Estamos hablando de cantidades absolutamente minúsculas del principio activo del cannabis. Es que si 0,02 es poco, el 1% también es poquísimo. No dudo que a ninguna persona pueda afectarle un 1% del porcentaje de THC. En el BD mayor simplemente ya repeliría cualquier posibilidad psicoactiva. O sea, no es psicoactivo y, por lo tanto, es un margen agrícola mejor con el que trabajar. Aquí muy bien la propuesta. O sea, claramente es un margen con ninguna psicoactividad. Es una cerveza sin alcohol, digamos. Claro. Es una cerveza que sabe a cerveza, huele a cerveza, parece una cerveza, pero en realidad es un refresco. Pero igual con el 1% sabe mejor, ¿no? Que con el 0,03. No, pero eso que has dicho... Abrir la posibilidad de la flor. Eso que has dicho al respecto de que se hace porque el 1% va a afectar a la planta de forma que va a tener más flores. O sea, que una planta que tiene más flores es la que tiene el 1% y las otras que están destinadas a hacer fibras, pues son más espigadas y tienen menos flores. Por lo tanto, hay menor margen de beneficio, ¿no es así? Sí, pues beneficio económico y posibilidades de utilizar al final para utilizar la flor, ¿no? Porque, claro, si el cultivo está limitado en que la flor no puede sacar las propiedades que necesita, es un poco ridículo porque se busca para esas propiedades. También me habías comentado antes que, a esto me lo ha comentado Arnau fuera de cámara, pero parece ser que el cannabis de CBD procede de dos fuentes, ¿no? ¿Una es industrial y otra es agrícola o algo así? Bueno, la producción puede ser agrícola y pasar a una industria o la misma industria puede poseer las dos fases del proceso. En este caso, pues el mercado suele estar controlado más por la industria que tiene que atravesar determinados permisos y tiene más posibilidades. La reducción de estos permisos y la facilitación del acceso de agricultores, pues es una de las cuestiones que, por ejemplo, se podría dotar con esta ley. La verdad que no lo menciona la ley, no habla estrictamente de esto, pero sí que habla de facilidades y de permisos agrícolas transferidos a la comunidad autónoma y que, pues en principio, significa eso que el agricultor va a poder acceder y, muy importante, la comunidad autónoma, a propuesta de esto, haría los análisis. O sea, que sería una cosa regional. Y más que regional centralizada por parte de la administración, de forma que el agricultor, que es otra de las barreras de ahora, no se tenga que enfrentar a permisos fitosanitarios, que son caros, para poder acceder a la producción. Son otras características, barreras de acceso, por las que la producción se les queda a la industria. Recordemos que ahora mismo el cultivo del cañamo está atravesando un mar de problemas. Se están incautando plantaciones enteras, están arruinando a mucha gente que había invertido mucho dinero en organizar un cultivo legal y esta ley podría, si llega a algún sitio, podría ayudar a esta gente o por lo menos esclarecer el marco en el que se encuentran. Desde luego, las incautaciones y procesos judiciales que vemos, pues, no animan a nadie a entrar a un cultivo que al final es de valor y que está en disputa, pues, no va a poder trabajar con él. Bueno, pues, esperemos que esta legislación avance y, de todas maneras, en este programa seguiremos muy de cerca todo el desarrollo de esta nueva normativa. Hablamos ahora del Epidiolex, Arnau. Bueno, pues, entramos con ello. Con el Epidiolex, el proceso ha sido un poquito más, menos reciente, ¿no? Pero es importante destacarlo porque la compra se produce a final de año. Tengo aquí una noticia de Economía Digital, en la que nos habla de la compra por Jazz Pharmaceuticals del Epidiolex que pertenecía a GV Pharmaceuticals, que el nombre entero creo que es Green White Pharmaceuticals, pero no voy a prestar con eso. Bueno, el 29 de diciembre de 2022 nos revela a Economía Digital la compra del fármaco que se convierte en el fármaco con más facturación de la compañía que lo adquiere y es el fármaco de más facturación de GV Pharma aquí en España. Bueno, vamos a ver, un fármaco que vale dinero, vaya, por no ampliar aquí con palabras. Un fármaco que está de los más cotizados ahora mismo por la industria y es la punta de lanza de esta empresa, ¿vale? Farmacéutica. Bien, esta empresa farmacéutica tiene la característica Mar Pharmaceuticals, que es la que va a absorber a Green White Pharmaceuticals, que va a quedarse con el Epidiolex, ¿vale? Comprarlo. Tiene la característica de que ha tenido movimientos en su consejo de administración pues muy relacionados con la administración pública. Entonces, tendríamos desde el caso de Sol Chaga, que bueno, fue ministro por el Partido Socialista y es uno de los consejeros. ¿Es la farmacéutica, Sol Chaga? ¿Actualmente? Actualmente está en la mesa. Sí, es una lista pública que podemos ver. Si vamos a Mar Pharmaceuticals, si vemos el consejo de administración, tenemos una lista pública donde encabeza el presidente investigador, José María Fernández Sousa, pero luego vamos a ver, y habrá otra serie de investigadores en esa junta ejecutiva, pero luego vamos a ver a mucho político que también participa. Tenemos a Sol Chaga, que pues ya digo, fue ministro por el Partido Socialista, a Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa por el PP, aunque era independiente, y también posteriormente pues estuvo metido en otras industrias de consejero. Tenemos a Rosa María Sánchez Diebra, que fue secretaria de Estado, que estuvo en la oficina de patentes. Entonces, gente relacionada con altos cargos públicos, ha estado, ha ocupado altos cargos públicos, entonces no es de extrañar que pueda mantener relaciones posteriores, y bueno, ya sabemos que no es que se pueda decir, porque pues llevan más años, no sabemos el seguimiento exacto de esto, que sea una puerta giratoria de manifiesta, pero pues la sospecha de que pues obviamente los intereses están en cuestión cuando las mesas ejecutivas se componen pues por gente que ha tenido tan altos cargos y que puede mantener relaciones con los partidos que mantienen el poder y demás. Entonces, pues bueno. Una cosa que quería aportar es que hace tiempo estuve haciendo un reportaje sobre el Epidiolex, preguntando por farmacias cuánto costaba esto, y lo que me dijeron las personas que trabajaban allí, es que la Epidiolex solución de 100 mililitros costaba más o menos 1.190 euros, y que es un medicamento que no es fácil de encontrar ni por farmacéuticos profesionales. O sea, es una cosa que se está dando a muy pocas personas. Entonces, desconocemos a qué precio lo está pagando el sistema sanitario español, pero ya se administra por la vía de la farmacia hospitalaria. Esto es que te lo prescribe el médico del hospital y solo te lo pueden dar a través del hospital, que es una de las vías un poco criticadas de acceso por los pacientes porque implica trámites y demoras en no poder tener que obtener un acceso hospitalario al medicamento. Es igual que los opiáceos, si no me equivoco, que también va por farmacias hospitalarias. Todos, ¿no? Algunos compresistas en farmacia te lo dan, vamos, tranquilamente, varios, de hecho. Sí, pero supongo que la morfina, por ejemplo, sí que habrá que conseguirla ahí. Supongo que sí, vamos, porque la morfina tiene más nombre, pero alguna vez que le he mirado los opiáceos a mi abuela llevan el antico... el antico... no lo diré... ¿Codallina? Y una sobredosis. No me va a salir la palabra, pero bueno. Que llevan la contra también, llevan el contraproducto. Caralí. Que pierdo el hilo. No obstante, no sabemos a cuánto lo pagan. Sí que es cierto que en el mercado, en 1.000 euros, en 1.000 euros estaría... 1.000 dólares, perdón. Aunque no está la cotización ahí muy... Estaría... Las personas estas me dijeron que 1.190 euros. 100 mililitros. Es que estamos hablando de un bote que es así. Sí, sí, sí. Esos precios he visto yo buscando un poco, intentando comprarlo, ¿no? A ver qué me costaba y tal. Y lo que no sé es lo que pagará la administración española. Pero claro, estamos hablando de que le pidió el exes CBD en un alcohol. O sea, para que esté ahí diluido. Entonces, pues, el proceso de reflexión sobre si, en fin, no se va a hacer una investigación pública con la planta para poder hacer preparados y sustituir un medicamento que te están metiendo una patente de un sobrecoste elevadísimo sobre la producción. Cuando, además, el medicamento está financiado como de medicamento huérfano, con una consideración de que es un medicamento para patologías que se dan poco y que, por lo tanto, merece financiación pública. Entonces, se le da la financiación pública, pero luego se le paga un sobrecoste por la patente cuando el producto es CBD en un alcohol. Y todo esto se va al bolsillo de Jack Pharma. Ahora, antes, GV Farmacéutica. Y, pues, de su filial, Mar Pharma, que es la que ha absorbido. Sí, Mar Pharma es la española de Jack Pharma, que es estadounidense, efectivamente. Son propietarios también. Sí, y son propietarios ahora también del Sativex, ¿no? Se quedaron toda entera la GV Pharma. También tengo un dato al respecto del precio del Sativex de esta misma vez. Y me dijeron que la solución bucal costaba 510 euros a un porcentaje de 2,5 o 2,8. También solo para conseguir en farmacia hospitalaria. O sea, que es que son medicamentos que valen un dineral. O sea, no es una cosa que una persona normal se pueda permitir, aunque esté... Es verdad que te lo dan por farmacia hospitalaria, pero también le está costando mucho dinero al Estado. Entonces, aquí hay un tema muy grave. Desde luego. ¿Continuamos con el informativo? 1, 2, 3, 4, 5... Vemos el tema del Epidiolex tocado, creo. Bastante bien, además. Y pasamos... Perdón. Máquinas expendedoras. Ah, muy bien. Y Benito nos va a hablar un poco de ese fenómeno de aparición de las máquinas expendedoras por todo Madrid. Sí. Durante este mes, se ha hablado bastante al respecto de este tema en redes. Yo me enteré por redes. Y resulta que es que la policía, a principios de mes, de febrero, ha incautado 40 máquinas expendedoras de cannabis en Madrid. Y la gente puede pensar, ah, pues estaban vendiendo cannabis en máquinas expendedoras. Pero, según la empresa, se trataba de productos de CBD. Y, bueno, la cuestión es que estaban en sitios públicos en estas máquinas expendedoras. Pues, como todas las conocemos, son máquinas de vending. Puedes echar dinero y sacar, en este caso, un paquete cuadrado de estilo paquete de tabaco con, yo imagino, preliados de CBD. Es que, realmente, no se da mucha información al respecto de cuál era el producto. Sí que venía en una caja de este tamaño, retractilada, pero no dice realmente, pues eran, no sé, no dice eran cigarros liados de CBD. Lo que sí se hace mucho hincapié es que era cannabis. Y esto puede llevar a un error porque, realmente, si realmente es CBD, es lo que estábamos hablando en el primer tema de este programa, que si es CBD es legal. Con la salvedad de que, si esto es un producto para fumar, entonces sí está fiscalizado, según lo que ha dicho Arnau. ¿Cierto, Arnau? No se puede dirigir el producto para fumar, pero no está fiscalizado. Sería un poco el matiz, ¿no? O sea, no llega a estar fiscalizado, no. Solo está fiscalizado el THC como molécula, pero no está fiscalizado, pero no se puede vender, no está autorizado para el consumo, su venta para el consumo. Claro, sin embargo, el tratamiento que se ha hecho de esta incautación por parte de los medios de comunicación, incluso a nivel nacional, esta noticia ha salido en El Mundo, ha salido en Telemadrid y ha salido en diarios locales de Madrid, de la zona de Móstoles. Nosotros llegamos hasta esta información porque el grupo de la policía local de Móstoles sube una serie de capturas o una serie de fotografías y de material gráfico a Twitter diciendo que han incautado máquinas que vendían cannabis en la calle, que estaban en... no sé, se le ha dado un tratamiento como si esto fuera la desmantelación de algún tipo de cártel de la droga. Y en realidad eran máquinas que estaban en lugares donde necesitaban ser activadas por el dueño y eran en otros locales en los cuales hay ya barrera de entrada para que no entren menores, porque adentro se vende alcohol o se vende tabaco y son lugares de ocio nocturno. Entonces, el tratamiento que se hace por parte de, por ejemplo, este diario Noticias para un municipio, podemos hablar sobre qué ha pasado aquí, por qué se han llevado las máquinas o también podemos hablar de por qué se trata esta incautación que realmente está envuelta en bastante incertidumbre porque el producto que se ha incautado no se sabe muy bien si es legal o no es legal, pero mientras tanto se la han llevado, para pasar a... Dios mío, están vendiendo droga a los menores. Porque, francamente, el tratamiento que se hace en este diario es como... Voy a leer un párrafo, si me permites, Arnau. Tenemos alguna clave de esa desinformación que queremos saberlo. Sí, sí. Dice aquí, de cara a los consumidores, los consumidores son las personas que compran marihuana, creo. Bueno, dice, de cara a los consumidores, la empresa comercializadora de las máquinas insiste en su página web que se trata de productos de uso terapéutico, llegando incluso a realizar peligrosas afirmaciones como que reducen el consumo de fármacos o que las ventajas que aporta son infinitas a modo de reclamo comercial. No sé, no parece que alguien fuera a afirmar estas cosas con un mínimo de criterio, vamos, porque, pues, hombre, tienen un matiz ahí. Sí, sí. Ha juntado muchas cosas, ha juntado muchas cosas, ¿no? Se ha nutrido de sus prejuicios, de la propaganda sobre el CBD y de las películas policíacas. Y ha montado ahí un buen artículo de desinformación. Sí, porque además solamente menciona la palabra CBD en la última línea del artículo, en la última. O sea, ahí es como... O está la página leída, ¿no? Y puede ser que sea CBD. Claro, puede que esto sea hasta legal. Esta gente es tremendo, es una especie de confabulación todo. Es como, no una confabulación, sino una fusión entre muchas cosas que da lugar, pues, esto, a lo que dices, a desinformación y a que se criminalice a mucha gente por nada realmente. Porque esto es lo que estábamos hablando al principio, de que si es CBD, es cerveza sin alcohol. No hay problema, nadie se va a emborrachar bebiendo cerveza sin alcohol. No sé, no sé cómo lo ves, Arnau. No hay ningún problema. Ya se ha demostrado que la contrapartida de una cantidad mayor de CBD, que es de THC, anula las posibilidades psicoactivas de este. Aún así se trabaja con márgenes muy escépticos con esta premisa y muy conservadores. Muy conservadores y muy, no sé, ciegos ante las evidencias que dicen, solamente la evidencia de que esto no produce un efecto psicoactivo. Ya no digamos de que tenga algún tipo de aplicación terapéutica o que, no sé, a alguien le pueda servir para relajarse de alguna forma. Yo, las veces que he probado esto, a mí no me ha gustado mucho, pero entiendo que haya gente que le guste, lo vape, lo, no sé, lo quiera comprar y lo quiera consumir, porque en realidad, pues, no es peor que un cigarro de tabaco de toda la vida. Hace muy poco, estos, hace quizás un año o dos, el CBD estaba siendo puesto a la venta en estancos normalmente y tampoco, a ver, en aquel momento sí que era una cosa que produjo impacto, pero a día de hoy, pues, hay tantos locales donde se vende CBD que ya es una cosa, o sea, yo lo veo como mucho más normal que en ese momento. Antes hemos estado comentando al respecto de cuando se empezó a vender en los estancos y hubo cierta discusión al respecto y que al final, pues, parece que la patronal del tabaco dijo que ni de broma hacían esto, ¿no, Arnaud? Bueno, más que la patronal es que es del Estado, la tabacalera, pero sí, sí, se les dio, se les dio viso penal y, bueno, pues, parece que ahora con esta noticia se vuelve a poner una especie de aviso informativo, este de la opinión pública penal, ¿no? Pero, claro, destacar que de penal nada, en todo caso, ahí, pues, sí que puede haber temas que no se puede vender para el consumo y habrá que ver qué tal, pero de penal nada. Volvemos con nuestro último tema, que no es otro que la reunión y el hermanamiento entre asociaciones canábicas que se ha dado este fin de semana pasado en Simancas, en Castilla y León, en la provincia de Valladolid, con la ocasión de celebrar los siete años desde la apertura del club social de Simancas, que se llama La OVA, y hemos tenido oportunidad de participar en este encuentro entre asociaciones canábicas de toda España que se dieron cita allí para celebrar no solamente el cumpleaños de la asociación, sino también el de Rafa, su presidente, y un socio antiguo también que estuvo allí para juntarnos todos, vernos las caras y saber quién es quién en el activismo canábico, por lo menos de la gente que estuvo allí. Se llevaron a cabo charlas, hicieron talleres, hicieron visitas por el pueblo, que es un pueblo maravilloso, muy pintoresco y muy bonito, y creo que tuvimos una oportunidad muy buena de entablar conversaciones con esas personas que realmente tienen a la regulación del cannabis. ¿Qué itinerario tuviste? A ver, yo es que estuve poco, yo estuve solo un ratito porque era el fin de semana y tenía muchas cosas que hacer, ya sabes, estamos preparando nuevo cannabis y hay que dormir poco y tener poco tiempo libre. ¿Tiene un adiós breve? Claro, claro. Empezaron el viernes, el viernes que era, si no me equivoco, día 4, no, sí, claro, el viernes día 3, el sábado 4 y el 5 se levantaba el campamento. Sí. Y ya os digo, pues estuvo todo genial, tuvimos, yo fui solo el sábado, sé que el viernes era pues como la llegada de la gente, tal, pues encontrarse, tomarse algo y entre que haces una cosa y otra se te hace de noche. Al día siguiente empezaron el día haciendo unas charlas sobre regulación y sobre legislación del cannabis, que estuvieron allí varias personas conocidas, varios rostros conocidos como Ana Fuera o Beatriz Macho, que estaba allí mismo. Ana Fuera se conectó por vía streaming. También estuvo un representante del partido canábico Luz Verde, el... ¿Cómo se llama este hombre? Mincho, nosotros le conocemos por Mincho, colega. Joaquín Les Acosta. Fermín. Fermín, Fermín. Fermín Les Acosta, sí. Estuvo también por vía streaming y estuvieron allí las compañeras contando sus experiencias y contando los progresos y las peticiones que se tiene el movimiento canábico, por lo menos aquellas personas que estaban allí concentradas al respecto del cannabis, pues que habría unas 30 o 40 personas. Todas representantes de distintas asociaciones, de la MEC, de los Oyo y el Cogollo, de la propia OVA y otras, muchas de la zona, sobre todo gente de la zona, de Valladolid y de tal. Pues nada, hicieron visitas al archivo histórico que está allí en Simancas, hicieron talleres de hacer cremas, es que no sé cómo se llama, talleres de cómo se hacen cremas y ungüentos con cannabis, hicieron un concurso, una cata y un concurso de chistes también. ¿Cómo? No, no, no tuve oportunidad, es que ya te digo que yo solo fui un rato y hubiera estado bien quedarme más tiempo porque tuvimos la oportunidad de hablar con Maite, que es la presidenta, bueno, sí, la presidenta junto con Rafa, tienen los dos la presidencia de la OVA y a ver si tuviéramos oportunidad de ver esa pequeña entrevista que le hicimos, que es muy cortita y donde se puede ver como Maite Payet, que es representante de mujeres canábicas y mujeres antiprohibicionistas, como nos contaba ella misma cómo eran las jornadas. Pues la OVA cumple siete años, los cumplió en noviembre, hasta ahora no hemos podido celebrar, pero llegó la hora, porque llegó la hora porque todos estamos bien y porque el activismo sigue para adelante. Así que siete años desde la OVA y los que vendrán. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está desarrollando la cosa? Pues acabamos de acabar la comida de hermanamiento, una comida de cultivadores, de gente de asociaciones, venida de todo el Estado, sobre todo, sobre todo de Castilla y León, que es de donde han venido la mayoría de las asociaciones. Increíble. Hablando, compartiendo, maravilloso. ¿Qué más cosas vais a hacer hoy? Pues mira, a partir de ahora vamos a hacer una visita guiada al museo, al Archivo General de Simancas, perdonadme. La guía turística de aquí, de la Villa de Simancas, nos va a contar unas anécdotas sobre él. Es uno de los puntos más bonitos de nuestra geografía y de nuestra arquitectura. Después veremos una de las puestas de sol más bonitas de Castilla y después haremos la séptima cata popular de la OVA en defensa del autocultivo. La haremos en la Peña del Tabardo, con merienda cumpleañera y, como todos los años, con todo lo que hace la OVA. La bota al revés, el chiste, el brindis... Lo de siempre, Beni. Qué bonito, qué bonito. Y estáis aprovechando, tengo entendido que estáis aprovechando también el aniversario de la OVA para celebrar más cosas. Sí, este año es que es un año muy emocionante para nosotros. Celebramos los 70 años de Don Julio Merino, socio fundador de Canabicun en los años 80 en Medaoliz, activista pionero y que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal, así que cumplir estos 70 es un orgullo. Los 60 de Rafa, preside la OVA, mi chico, mi pareja, qué os voy a decir. Y bueno, estamos súper encantados. Es que no podemos estar más felices. ¿Qué le dirías a los chicos de que vean esto para el año que viene o para cuando sea? Que vivir un encuentro en el mundo en el que vivimos nosotros, que es territorio Comanche, es vivirlo en Simancas. Aquí tenemos una especie de tincontán, veniros a conocernos. Esto es verdadero activismo, de verdad. Nos pagamos las comidas de hermanamiento a Escote y hacemos lo que queremos hacer, una red canábica, porque sin ella creerme que no vamos a llegar a los políticos ni a ninguna parte. Esto es lo que hay que hacer. Unión, nuestro propio argumentario común, defender nuestros derechos y hacerlo juntos. Luego, buen encuentro para la comunidad y darse un poco de feedback cultural y también del activismo, aunque sabemos que nuestro activismo no está tan movido como el de Malta, que se había llevado un susto de última hora. Tú sabías cuál era el susto, ¿no, Bení? Sí, sí, ya te digo. Cuéntanos, cuéntanos al respecto de Malta. Pues mira, había antes una autoridad del cannabis que se llamaba Mariela Dimec, a la que habíamos entrevistado, que no sé si sabrás qué le ha pasado. No, no tengo ni idea. Pues la han destituido y sembró el pánico durante los últimos meses de 2022. Sembró el pánico la situación de su destitución. Bueno, el mes pasado, diciembre, y finalmente el activismo parece que se queda tranquilo con declaraciones de su nuevo representante, de la autoridad del cannabis, Leonid Macay, que pese a venir de entornos conservadores de gestión, se temía por su pasado de Cáritas, sí que aborda y acepta los planteamientos que venía teniendo Mariela Dimec, de pues el usuario primero, sin estigma y sin ánimo de lucro. Sobre todo por el aspecto sin ánimo de lucro, se preocupaba el activismo en Malta por si hubiese contactado farmacéuticas o pues algunos intereses industriales, empresariales en entrar a un mercado que se preveía para la asociación. Finalmente saldrán ya las licencias de las asociaciones y también se concede Macay da una entrevista a Lobin Malta en la que explica cómo recorta el precio de las licencias, que era el último toque de polémica que había habido en Malta, que no se entendía cómo unas organizaciones sin ánimo de lucro iban a tener que pagar 8.000 euros anuales. Estamos hablando de que en Malta el salario mínimo es inferior al de España. 8.000 euros anuales, una licencia para abrir una asociación sin ánimo de lucro. Este tema era una roca en las últimas novedades sobre cómo se iban a sacar los permisos para hacer las asociaciones. Recordamos que en Malta ya es legal, pero la asociación requiere de un reglamento, de una ley de rango inferior en la que se desarrolla cómo se abre la asociación, aunque ya se ha dicho que va a ser legal. Entonces, en este rango, esta ley de rango inferior que se está desarrollando, es la que vemos que se modifica ahora a 1.000 euros la licencia en vez de 8.000. Este tema era un poco roca. Incluso avanza Macay para el lobby en Malta, muy interesante, que podría reducirse a 500 para asociaciones de máximo 50 miembros. O sea, con menos de 50 personas podría reducirse la licencia hasta los 500. Ya, claro, de los 8.000 que se planteaban, empezamos a hablar de situaciones más razonables. Sí, sí, ¿no? La base del primer país de la Unión Europea que asente esto legalmente. Muy importante ver qué lo hace con este espíritu de, al final, asociacionismo no lucrativo y sin barreras de acceso y tal. Pues parece que muy bien. Y quedan en disputa los espacios de consumo, que no se dice nada de ellos todavía. Y no se sabrá todavía hasta que no se termine de resolver la reglamentación y se libere entera. Igual se ha hecho ya, pero en estos momentos. Pero no lo sabemos, Petito y yo. Entonces, hasta que no se sepa la última, última, última hora de la reglamentación en Malta, pues no sabemos los espacios de consumo en las asociaciones. Si van a ser, no van a ser, dónde van a ser, cómo van a ser. Y o te la vas a tener que llevar a tu casa. Pongan en tu casa y que no te vean nadie. Que es un poco la discusión que tenemos siempre de reivindicar también el espacio público, por lo menos el asociativo. Es el cuento este de... ¿Desde cuándo lleva Malta luchando por estos derechos? Porque tampoco llevan muchísimo, ¿no? O sí. No, no es una cosa que yo haya tenido el rastro muy de seguido. Pero, por ejemplo, no había asociaciones canábicas en Malta conocidas. O a nivel, por ejemplo, no salían los estudios de mapeo de asociaciones canábicas que hizo Parés. O cuando hablé con Dimec, Dimec me dice que no hay asociaciones canábicas en Malta previas a la regulación. O sea, no será la situación de otros países europeos donde sí existen los clubes sociales y tienen gente asociada, aunque se declare que el club no participa de actividades de cultivo, ¿no? Que bueno, pero supongo que también tú te declaras así y luego igual me cultivas o no. No sé cómo será, pero no puedo. ¿Es totalmente el modelo español? Sí, no, porque no está legal, ¿no? Ha adaptado a las situaciones, pero si son las reivindicaciones que se piden para las asociaciones y los clubes sociales de cannabis son más o menos los mismos, ¿no es así? Sí, 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 se está pidiendo en toda Europa algo muy similar, que es el acceso a la posibilidad de asociarse, de cultivar mancomunadamente y tal, sin ánimo de lucro. Que bueno, esto sí que es, creo que es un clamor ya desde la reducción de riesgos y daños, el acceso seguro y pues sin alguien que se está lucrando de por medio, ¿no? Que pues no, publicidad, sin incitación, pero con libertad, ¿no? Es difícil porque la sociedad, por desgracia, va muy atrasada con este tema, pero... No, te quería comentar al respecto de que entendía este pánico del que has hablado, porque el señor este Macay siempre ha estado, y por eso también te preguntaba al respecto de cuánto tiempo llevaba Malta luchando por estos derechos, que debe de ser unos siete u ocho años quizás, porque el nombre de Macay a mí ya me sonaba, porque creo que, y a esto viene lo del pánico, porque era un señor que se había hecho unas firmas en el Parlamento Europeo para montar un frente europeo contra el estigma, contra la estigmatización, pero era representante de la Big Pharma y del conglomerado industrial, ¿no es así? Incluso en Cáritas llegó a estar relacionado con el apartado de drogodependencias, que es de un sesgo conservador, o sea, todo lo mal, y había motivo para la sospecha. Lo que pasa es que se le pide, igual que la proposición del Cáñamo le pide ahora a la EMS que se declare a favor de cumplir con la jurisprudencia europea y que acabe ya con esta irregularidad que se da en España de no permitirla, de no permitir el comercio de CBD, ellos, el activismo a través de Relief Malta, aprieta a Macay y nada más se le nombra para que declare que él va a seguir con la línea política de sin ánimo de lucro, emancipación del usuario sin estigma, etc. Creo que es lo mínimo que se puede pedir para este tipo de situaciones y es poner a la persona en el centro, que es lo que pide muchísima gente y que mucha gente coincide en pedir eso, ya fuera de debates de regulación, legalización o despenalización, que la gente que lo necesita primero esté disponible para ellos, para ellas, y la gente que quiera disfrutar de su propio desarrollo a la libre personalidad, como hacen en México, como dicen en México, tengan esa posibilidad. Totalmente, no se puede recortar la libertad a las decisiones propias que consideran intrusivas en base a estigma y prejuicio, pero cualquier acto de tolerancia tienen cabida en ellas, o sea, no es porque es gente de la que no tiene cabida para... Hay gente de todo tipo y pelaje. Bueno, pues creo que hemos tocado todos los palos que nos habíamos propuesto para este primer programa. Vamos a ir con el sumario. Sumario de despedida para que con esta etapa luego recordéis todo de golpe. Y, bueno, habíamos empezado por la propuesta del cáñamo, que la firmaban Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Elevaba el nivel de THC del cáñamo al 1%, pedía la regulación integral del cannabis como forma de asegurar que el cáñamo iba a tener por fin un marco legal sin problemas, todos estos que estamos viendo los últimos años, un encaje de la regulación integral, pues también el cáñamo y con más libertad comercial y posibilidades agrícolas. Precisamente las posibilidades agrícolas, la comunidad autónoma se encargaría de supervisar los cultivos vía agricultura. Entonces sería mucho más fácil acceder para los agricultores. Y la AEMS deberá declarar que, de acuerdo con esta propuesta, está conforme con la sentencia europea y su posterior jurisprudencia que dicen que en la Unión Europea el cáñamo es libre de comerciación, el CBD libre de comerciación. Pasamos, Beni, con el Epidiolex, ¿Era? Sí, hemos hablado del Epidiolex, ese medicamento en base al cannabis que es tan difícil de conseguir y que ha habido cierto movimiento aquí de propiedad entre unas empresas y otras, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo solo lo puedes conseguir por farmacia hospitalaria, eso es que te la dan la farmacia del hospital, sin con receta, pero no la farmacia habitual, tendrías que volver a pasar por el hospital. Y el movimiento ha sido que ha cambiado de las manos de GV Pharma, GV Pharma, a las manos de Mar Pharma, que es de la estadounidense Jazz Farmaceaeutica. Características de Mar Pharma, que ha absorbido la sección española de GV Pharma, que contiene el Epidiolex, pero también ha comercializado el Sacivex, que este medicamento es el que más dinero le está propiciando a la farmacéutica y en el Consejo de Ministros de Mar Pharma, que se ha quedado el medicamento, que están expolíticos y exaltos cargos. Hemos hablado también de las máquinas expendedoras en la Comunidad de Madrid, donde a principio de mes la policía incautó hasta 40 unidades de estas máquinas de vending que dispensaban flores o un producto derivado del cannabis que la policía de Móstoles, por ejemplo, ha denominado pues eso, que vendían prácticamente marihuana al alcance de cualquier persona que pasase por ahí. La empresa dice que es CBD, que es un producto de CBD y de todas formas las máquinas estaban en lugares, en negocios donde los menores o no tienen acceso y las máquinas necesitaban ser activadas para poder acceder al producto. De todas maneras, la policía de Móstoles subió unas fotografías a Twitter y montó una especie de serial con, no sé, las máquinas ahí expuestas como si fueran trofeos de caza y eso fuera a la serie Narcos. Y las licencias de las asociaciones de Malta, las primeras legales de la Unión Europea, estarían pues a punto de salir con una rebaja, eso sí, como pedía el activismo, del precio de 8.000 euros anteriores, que podría pedir la licencia, a 1.000 e incluso 500 euros, ¿vale?, anuales, 500 euros anuales, si la asociación es de menos de 50.000 euros. Una rebaja muy considerable, pues sí que se amolda más al espíritu sin ánimo de lucro de estas condiciones. Y ya digo, pues serán las primeras en ver legalmente la luz en la Unión Europea. Hemos tratado también la reunión de asociaciones canábicas en Simancas, Valladolid, en Castilla y León, donde se dieron lugar una reunión entre asociaciones canábicas para celebrar los siete años de la OVA y cumpleaños de socios y de la Junta de Dirección. Allí tuvieron lugares, pues, charlas sobre activismo, talleres, catas, visita al archivo histórico y concurso de chistes. Pudimos hablar con Rafa y con Maite Payet, que son los responsables de la OVA, y también estuvimos rodeados de activistas que nos contaron su experiencia y que nos dejaron boquiabiertos con sus autocultivos. Pues todo ha estado mal, ¿no? No, ha estado bastante bien. Recordaros que esto es Informe 420, que vamos a estar aquí de forma regular y que este programa está constituido por los periodistas canábicos, Sarnau Alcaide, y yo mismo, Benito Díaz, que dentro de poco daremos lugar, abriremos el medio digital Nuevo Cannabis para seguir haciendo periodismo canábico comprometido y reposado, en colaboración con los compañeros de Marihuana Televisión que nos hospedan y nos producen, de forma maravillosa, por cierto. Pues sí, de forma maravillosa con este programazo. No lo digo de broma, es así. Vamos a ver cada cuándo lo hacemos, estar pendientes, seguiremos y vamos a seguir presentando la información y a este programa y en el futuro cuando esté en periodismo independiente Nuevo Cannabis y a Nuevo Cannabis. Muchas gracias. Con Informe 420, ¿no? Seguimos con Informe 420. Muchas gracias por ver. Buenas noches y buenos humos. Gracias.